Lo que les vamos a contar ahora es una historia de esas a las que se les tiene que dar cobertura en un medio de comunicación porque básicamente esa es nuestra función, la de ser útiles y ayudar. Es la historia de Fresita, una ponilla mayor de 14 años que desde hace un par de días vive en el Nahual. Es un centro de terapias alternativas ubicado en Chinchón, un lugar alternativo donde personas y animales pueden recuperar su bienestar con un amplio abanico de posibilidades donde pueden encontrar la solución a cualquier problema de modo natural con profesionales y terapeutas. Fresita llegó a este centro veterinario muy enferma procedente de una hípica en la que se rompió una pata con unas heridas importantes y después de que el responsable de dicha hípica se pusiera en contacto con la veterinaria del Nahual para que atendiera a la poni porque él, el propietario, no podía hacerse cargo económicamente de su recuperación. En el Nahual la reciben, la curan y lo más importante la acogen, le dan un hogar porque Fresita va a vivir ya siempre en este centro. Lo más importante está resuelto pero ahora toca colaborar entre todos y ese es el objetivo de esta entrevista. Al teléfono tenemos a Rocío Puche que es terapeuta y licenciada veterinaria por la Universidad de Córdoba y responsable del Nahual. Hola Rocío, buenas tardes, bienvenida a Rienda Suelta. Hola Ima. Rocío, yo he esbozado a grandes trazos la historia de Fresita pero quiero que tú nos la amplíes, que nos cuentes cómo te encuentras a la poni cuando vas a verla, cuando te llama el que hasta hace dos días era su dueño. Pues a ver, cuando me llaman y voy a verla me encuentro un animal que está caquético, que está extremadamente delgado, con infección porque al romperse la pata la tuvieron colgada con una sábana para evitar que apoyara. Y bueno, la idea era buena pero la sábana empezó a clavarse y ellos no se dieron cuenta de que la humedad del sudor del animal y las rozaduras y los cortes que le estaba haciendo la sábana, pues claro, se estaba infectando por todas partes. Cuando me llamaron, pues toda la parte de abajo del esternón estaba podrido, tenía una herida como de un tamaño de un plato de postre, con carne muerta, un pus, cortes por el brazo, el brazo bueno además también se la había cortado, entonces se la había puesto como una bota. También tenía infección por la vagina, le salía pus, que estaba muy decaída. Todo esto le había llegado también a los ganglios submandibulares, parecía que tenía paperas también. Y bueno, estaba hipotérmica, 36 grados. La verdad es que la vi bastante mal hasta el punto de que, bueno, pues fuimos a recogerla con todo el material y la gente necesaria y bueno, pues nada más llegar al Nahual necesito suero y estuvimos recuperándola enseguida al recibir el primer litro de suero ya empezó a ponerse en pie, ya se la veía con más ganas. Tiene una buena evolución, me decías el otro día que empiezas a ver brillo en sus ojos. Sí, sí, ya le ha cambiado la cara, aquí ahora le da el sol, está igualmente suspendida para que no apoye la pata, la idea era hacer una cirugía para recuperarla. Sí, sí. En el Nahual generalmente no pedimos dinero para nada. El año pasado sí lo hicimos, una recolecta para una perrita también de una protectora que se quedó paralítica y bueno, ante la posibilidad de sacrificarla, aunque fuera de protectora, lo que hicimos fue buscarle una silla y fue estupendo, fue un sorteo el que hicimos, la gente respondió muy bien hasta el punto de que una clienta mía que conoció a la perra, Cristina Navarro, se ofreció a pagar para que una persona la paseara cada día con su silla de ruedas. Esto hizo que el animal ganara una calidad de calidad excelente. Excelente. Bueno, ahora el objetivo es que Fresita se ponga buena y en ese empeño tú crees inicialmente que lo bueno es que quizás habría que operarla para que recuperara la movilidad. Sí, lo que tiene roto es el húmero. Y ahí es donde nos ponemos todos a trabajar. Ahí está. Ahí está. Bueno, aquí entra en juego un ángel de la guarda que se llama Pepe Chicote, que es el responsable del Hospital Veterinario Virgen de las Nieves, ubicado en Fuente del SAD, que ha sido un poco el profesional que ha arrojado un poquito de esperanza en este asunto de manera desinteresada. Rocío, cuéntanos. Pues mira, ayer cuando a vosotros os llegó este caso, por mediación de un amigo vuestro, enseguida me pusiste ahí en contacto con Pepe Chicote, que a pesar de ser sábado por la noche me ha atendido estupendamente y me estuvo contando que la cirugía en este tipo de hueso, en un húmero, no sale bien porque suele romper las placas y suele doblar los clavos y al final lo que hace es reventar el hueso y es peor el remedio que la enfermedad. Entonces, bueno, se nos cayó un poco el mundo porque pensamos que con la cirugía ya tendríamos solucionado esto y la verdad que toda la instalación que preparamos en un momento con soldaduras, con colgajes, con todo, lo habíamos preparado para un par de semanas para poder operarla y dejarla en condiciones. Pero al ver que la cirugía no era posible, ahora si hablamos con Pepe que nos lo cuente él... Sí, 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 te está escuchando, ahora le vamos a dar paso. Estupendo. Lo que vamos a necesitar entonces es comprar una caseta de obra y hacerle un recinto, aquí tenemos toda la posibilidad de hacer esto, y en la caseta de... Pues estamos así como que perdiendo la comunicación, pero no importa porque al teléfono tenemos a Pepe Chicote, el responsable, como decimos, del Hospital Veterinario Virgen de las Nieves. Buenas tardes, Pepe, bienvenido a Rienda Suelta. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, cuando Rocío te cuenta cómo está la poni, tú inmediatamente le ofreces tu colaboración, le das lo que crees que es un diagnóstico acertado, ¿qué posibilidades consideras que tiene Fresita, Pepe? Hombre, el problema es que tenemos una fractura de húmero, que además lleva varios días, bastantes días. Ya está, ya tenemos allá Rocío, sigue Pepe, cuéntanos. Con lo cual tenemos un problema de retracción muscular, es muy difícil abrir, estamos hablando de un poli y de un caballo. Nuestra experiencia nos dice que ese tipo de cirugías de trastos o carpos hacia arriba suele fracasar, ¿no? Porque hay que anestesiarle, hacer una anestesia general, al levantarse, aunque le descolguemos, hacen fuerza con esa extremidad y hacen mucha fuerza. El problema que tienen los caballos es que no es como un perro, que no tienen un punto de ionóseo del miembro anterior al tórax. Los caballos, por desgracia o por suerte, bueno, depende para qué patologías, no tienen clavícula. Entonces, todo es una sujeción muscular y tendinosa y apoyan directamente la escápula, el húmero es la palanca fundamental de su brazo en el poros. Entonces, primero sería muy difícil porque en las radiografías que Rocío me mandó, el hueso ya está, no están los dos extremos, el proximal del distal, no están en la posición, están montados uno sobre otro. Y habría que lograr que los músculos de la zona, que son muy potentes, elongarlos lo suficiente como para poder poner el hueso otra vez en su sitio, ¿no? Digamos, de alguna manera. Y luego habría que poner dos placas. Entonces, nuestra experiencia, incluso te voy a hablar de huesos más abajo, el cúbito, el radio, el cúbito sí, pero porque si le está roto el cúbito y poner un radio es bastante fácil de operar. Pero tibias y este tipo de huesos en caballos que hacen tanta presión, hemos intentado algunas veces y es que lo revientan, ¿no? No da resultado. Bueno, ¿y qué vida le espera a la poni? ¿Podrá volver a caminar, Pepe? Bueno, eso es lo que vamos a intentar. Otro hándicap que tenemos en este caso, por lo que me comentó Rocío, es que es un animal que ya tiene 16 años. Sí. Obviamente eso pasa un poquito como las personas, ¿no? Un potro osifica mucho más fácil que un caballo ya adulto, incluso adulto, entrando ya en una edad avanzada como puede ser este poli, ¿no? Entonces, yo, obviamente, me gusta siempre, por si acaso, y sobre todo en casos en los que das un pronóstico no muy favorable, por lo menos no muy favorable respecto a la cirugía. Luego podemos hacer cosas que hagan que la poni tenga una buena calidad de vida, forme su caballo óseo y pueda estar bien. Eso es lo que le quería comentar. Yo he consultado con otros profesionales amigos, otros cirujanos, y hemos llegado a la conclusión los tres de que quizá la mejor solución sea poner una férula para mantener el carpo en extensión. Es relativamente fácil de poner, el coste no es elevado, y si lo fuera, bueno, yo ya lo comprometí con Javier a asumir el trabajo y los costes de hacerlo. Sí. Y con tiempo, creo que hay una alimentación adecuada, como le comenté yo ayer a Rocío, pues creo que podríamos conseguir que la poni tuviera una calidad de vida buena, ¿no? Pues eso son estupendas noticias, noticias de esperanza de vida, que aunque queda mucho trabajo por delante, lo importante es que hay posibilidades. Ahora el objetivo es acomodar, como nos estaba contando Rocío Afresita, para sus nuevas condiciones, para esa nueva vida, eso implica buscarle un hueco apropiado. Rocío, me contaba que tenéis ahora una especie de box con unas poleas, pero hay que buscarle un refugio más sólido para preservarla, sobre todo en invierno. ¿Qué es lo que se necesita ahora, Rocío, para la poni? Pues mira, ahora lo que necesitaríamos es una caseta de obra, de estas que hay, de 6x2. Bueno, hemos estado mirando hace un ratito costes por internet, y bueno, por 1.500 se podría conseguir la caseta de obra, más luego la cimentación y tal. Yo creo que por 2.000 euros podríamos conseguir un buen recinto para que ella ya pueda pasar los meses de invierno, sobre todo. Un par de meses, hasta que, bueno, según nos vaya contando Pepe, porque él también nos va a ayudar, nos ha contado que va a hacer radiografías de control, que nos va a ayudar en lo que haga falta. La verdad es que es un ángel que nos habéis mandado, que viene el llovido del cielo. Y vamos a hacer lo que él nos diga, y por lo pronto eso, aquí mejorarles las instalaciones, pues en este sentido. Más que nada eso, tema económico, que alguien pueda donar esa caseta, también estamos haciéndole cura. Vamos ahí al grano, Rocío, que no tenemos mucho tiempo. ¿Cómo y dónde se puede enviar la ayuda? Dinos cuentas de mail, números de teléfono, si es posible alguna cuenta bancaria para aportar lo que cada uno pueda. Cuenta desde un euro, lo que cada uno pueda aportar. ¿Dónde lo mandan? Sí, claro que sí. Pues mira, tenemos una cuenta en la Caixa, en vuestro Facebook, he visto que ya habéis colgado la foto de frecita y es el número de cuentas. Entonces ahí cualquier persona lo que quiera aportar, pues eso de un euro o lo que cada uno pueda. ¿Y poniéndose en contacto con vosotros, con el Nahual? Claro que sí. También, por ejemplo, pienso, nos recomendó Pepe, por este tema de que ahora va a estar más quieta, un pienso que se dijera muy bien. Como por ejemplo el complit de pavo o el high fibre de host one. Ese pienso de pavo se lo vamos a preguntar ahora mismo a nuestro compañero Joaquín Clotet, que le tenemos esperando, Rocío, para que nos diga cómo va esa cosa. No tenemos mucho más tiempo, la verdad. Dice esa canción que hemos utilizado para iniciar la entrevista, que ese color esperanza, saber que se puede, querer que se pueda, ese es el objetivo. Rocío, arrimar entre todos el hombro para que Fresita salga adelante, porque son esas cosas las que hacen falta en esta vida. Rocío Puche, terapeuta, veterinaria, responsable del Centro del Nahual, y Pepe Chicote, responsable del Hospital Veterinario Virgen de las Nieves. Muchísimas gracias a los dos por esta lección de solidaridad y de humanidad. Ha sido un lujo contar con vuestro testimonio y con ese ejemplo que estáis dando. Vamos a seguir pendientes de la evolución de Fresita, para que nos lo vayáis contando aquí, en Rienda Suelta. Pero muchas gracias a los dos por este testimonio. Muchísimas gracias a ti por esta oportunidad, por poder ayudar a este animal. Nada, dispuestos. Gracias a Pepe Chicote también, que se ha ofrecido de manera totalmente altruista y solidaria. Pepe, muchas gracias. A vosotros, un abrazo. Gracias, un abrazo. Pues como siempre volando, hablábamos de salud en nuestros caballos, hablábamos de alimentación. Hoy vamos a hablar de eso con la persona que se encarga del tema de la nutrición en Rienda Suelta. Es Joaquín Clotet, nutricionista y responsable de Pien Sos Pavo para España y Portugal. Kim, buenas tardes. Bienvenido un domingo más. Hola, buenas tardes, Dima. Vamos de puro atraco, vamos de puro atraco. Ya lo veo. Bueno, teníamos pendiente el tema de la masticación, que es básica, pero yo creo que, Kim, lo que vamos a hacer es, si has oído esta entrevista con Rocío Puche, responsable del Nahual, sobre este caso de esta poni que tiene problemas en la boca, que la han intentado engordar, que no la han conseguido. Ahora tiene ese problema de falta de movilidad. ¿Qué pienso le podemos recomendar para que no tenga problemas de cólico, Kim? Pues sí, no he escuchado mucho la entrevista porque por internet no he conseguido contactar. Vaya por Dios. Pero bueno, más o menos al final me he enterado un poco. Pero sí que le podemos ayudar. Tenemos algunos productos para mejorar la digestibilidad del caballo que tiene problemas de masticación. Entonces, bueno, tenemos un producto que se llama Pavo Complete, como decía ella, que es muy alto en fibra, y eso le va a ayudar mucho. También tenemos algún producto que igual le podría ir bien, que es para caballos seniors que tienen problemas de dentadura, dificultades de digestibilidad. Se llama 18+. O sea, en cualquier caso, podemos contactar con ella y ayudarle. O sea, que ofreces también tu ayuda, eso está fenomenal. Sí, sí, sí. Fenomenal. Kim, dos minutos, dos minutos, no, treinta segundos, para decir que piensos Pavo cumple cinco años, que lo va a celebrar en el SICAB, en este mismo escenario donde hace un lustro empezasteis a funcionar. Y qué bueno que nos vamos a ver allí, que vais a hacer muchas cosas con Santi Serra allí pendiente. Exacto, exacto. Celebramos cinco años, que implementamos Pavo en España. Sí. Mira que al principio nos costó, porque el nombre de Pavo para el mundo de caballos, pues, significaba algo muy raro.